Hola con todos, mi nombre es Diego Almeida, el día de hoy vamos a preparar un ceviche de camarón. Los ingredientes son camarones, agua, cebolla paiteña, tomate riñón, zumo de limón, zumo de naranja, culantro y perejil, acompañados de mostaza, sal, aceite, pimienta, aliños, tostado y chifres. Vamos a preparar los camarones. Tomamos el agua y los camarones. Ponemos un poco de liño, una pizca de mostaza y dejamos hervir por 5 minutos. Una vez que los camarones estén rosados, procedemos a apagar. Una vez fríos los camarones, vamos a continuar con su preparación. Ponemos zumo de limón, cebolla paiteña, tomate riñón, zumo de naranja, mostaza, mezclamos, una pizca de aliños, ponemos los camarones, ponemos un poco del jugo del camarón que se cocinó, culantro, perejil, aceite, mezclamos. Así es como se preparó este ceviche de camarón, con una deliciosa porción de arroz, chifres y tostado. Buen provecho.